Los Jonas Brothers Ya, sí, los Jonas Brothers, señores Señores, pero miren, miren Hay que pagar pa' eso Pautendo acá sin camisa, en la hora, en día Hay que pagar pa' eso Hay que, miren como es, miren Miren Hay que pagar, porque es que no hace la camisa O sea, son los Jonas Señores, la siguiente banda que viene a continuación Vienen en 70 vayas Esto le dijeron Dijeron que van a explotar todo Dijeron que van a retompar esta vaina Que van a sofocar Que nadie puede comer A continuación La banda revelación de este año Una gente que no coge quesa Con ustedes Nada más y nada menos Que la gente de ¡Bara! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!